La familia es el eje de cualquier sociedad, es el centro de amor y sin duda es pilar fundamental. El momento más feliz de mi vida, el nacimiento de mis hijas y de Kiklin, el momento más difícil. Cuando les tuve que decir a ellas que su mamá había muerto, si yo pudiera volver a escoger a mi familia, escogería esta. Gracias por ver el video.